Para que puedan llevar su agüita, pero a la hora de que uno la destapa, miren trae un vasito y aparte trae esto, son unos bañitos que son en forma de carrito, tengo muchos diseños, se los voy a ir mostrando, en este osito de gorrita que miren se destapa de aquí y sale el popote, a la hora que uno los destapa van a encontrar los cubiertos por aquí y trae sus vasitos y esta que ya como les comenté es térmica, por ejemplo se destapa de aquí y es térmico. Miren, como pueden ver. Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita y el día de hoy estamos aquí con esta tienda que lleva por nombre. Novedades Darcy para todos ustedes, les vamos a enseñar todo lo nuevo. Nos va a atender la señorita. Anita, hola a todos. Dime dónde están ubicados. Estamos en calle del Carmen número 82 y 86 en el local 41 que es entrando a la plaza subiendo las escaleras al fondo. Como ya les había comentado, tenemos de referencia lo que son las cajitas y también ahorita, bueno, ya tenemos un letrerito para que ahora sí nos puedan identificar. Ay, mira, ya les alcanzó. Ya hay presupuesto. Ya hay presupuesto. Miren, aquí ya van a encontrar qué dice Novedades Dorcy para que no nos estén confundiendo con otros. Local 41, primer piso. Así es, pueden entrar de las escaleras, pueden llegar por acá que ahí van a encontrar como una tiendita y ya caminan tanto para acá y van a estar con nosotros o de la otra entrada estamos en contra de esquina. Es que la plaza tiene dos accesos, entonces de un lado quedan las escaleras hasta el fondo y del otro lado quedan muy cerquita de esa primer piso. Pero bueno, ahora sí se los pusimos para que no se nos pierda. Ajá, busquen el letero, caminen toda la plaza, den la vuelta a la plaza y busquen este letero con local 41. Si no, ya saben que tienen que buscar a la gordilla. Ándale pues. Bueno, de aquí te comento que ahorita como viene la época del regreso a clases, tenemos muchos box launch, nuevos diseños, nuevos precios y nuevas modalidades. Por ejemplo, dentro de lo nuevo que tenemos para ofrecer a nuestros clientes son estos, son unos box launch pero para sopa. Estos por ejemplo se destapan de aquí, traen su cubierto y a la hora de que uno pues también los destapa de acá, mira, son térmicos y aquí van a poder estar guardando sus sopitas, crema. Este por ejemplo tiene un precio de 75, en este mismo diseño pues tenemos como este que va del precio de 90, igualmente se destapa para que tenga su cubierto y por acá lo vamos a destapar y va a venir también de manera térmica. Este está en 90 y este que vemos por acá es igual lo mismo y este está en 80. Así como estos box launch, pues para los niños, para este regreso a clases también hay nuevos. Por ejemplo, estos que tengo por acá que viene así el dúo, que es el launch con cubiertos, trae separación en la parte de adentro, estas líneas, o sea, viene uno, dos, tres espacios y es el combo por 55. Y adicional a este diseño, pues también tengo de niña. Regularmente los diseños, perdón, los modelos traen tres diseños diferentes. Este es otro por acá, que es el vasito. También tenemos como este, que los diseños de verdad este año llegaron súper padres. Este viene el launch y aparte adentro viene como con una salserita, una soperita para los pequeñitos. Está muy, muy padre y este ya viene con su agarradera para que también el niño o quien quiera lo pueda agarrar así. Este vale de 65, hay unicornio, dino y astronauta. Y como este, pues más para los que llevan a la oficina, tenemos como este. Este llegó a 75 con válvula para el microondas, divisiones y también pues la calidad es buenísima. Este que está por acá también es térmico y tiene un precio de 75 pesos. Y este es un combo que llegó, este lo tenemos para niño y niña. Como pueden ver, pues trae la loncherita que ya es térmica. Además de que pues a la hora que uno los destapa van a encontrar los cubiertos por aquí. Y trae sus vasitos y esta que ya como les comenté es térmica. Esta la van a encontrar aquí en tienda con nosotros a 95 pesos. ¿Todo ya para el regreso a clase C? Sí, pues ya lo tenemos más cerca. Viene por ejemplo también este lon, que son tres separaciones. Igualmente soperito o salserito, térmico. Y este vale 145, tenemos este de 135. Y también tenemos estos dos de 115. Que miren, y el hecho de que sean térmicos pues es un plus. Porque pues te ayuda a que se conserven calientitos tus alimentos. Lo destapamos, va a venir así. También estos se desmontan porque les comento, les pueden poner agüita caliente abajo para montarlo y que se les empiece a calentar su comida. Porque dicen, es que es metálico, no se puede meter al micro. No, pero sí les podemos poner agüita caliente y eso va a ayudar a que nuestros alimentos se vayan calentando. Como a baño María. Exactamente. También adicional esto pues se destapa de aquí y vamos a encontrar que viene con una soperita que también trae esto para que no derrame líquidos. Y pues unas cucharitas, tenedores y pues unos palillos chinos también. Viene muy completo en realidad. Viene muy completo. Y este también pues lo van a estar encontrando en colores. Hay en rosa, tengo en azul con amarillo. Todo, todo viene como en tres colores clientecitos. O sea, que variedad hay para que lleve. También aparte de esto pues tenemos como estos box lunch que son más económicos. Estos los tenemos en un precio de 40 pesos que es una cajita de pollo y es un panquecito para los niños. Y luego muchas personitas nos dicen que batallan porque como que todo viene muy afeminado. Los niños como que luego no les gustan. Entonces en esta ocasión también llegó el box lunch de astronauta. Este igualmente viene con separación, cubiertos. Y está en un precio de 35 pesos. Por acá tenemos este otro box lunch que son así con agarradera, cubiertos. Este ya lo veo un poco yo más pequeño, más compacto porque también he visto que hay mamitas que se preocupan porque sus loncheras de sus niños no son muy amplias. Entonces en este caso como es más pequeña pues la van a poder meter junto con su vasito y les va a caber mejor. No estorba tanto pues. Y hay niños que comen poquito, no quieren que les pongan grandes cantidades. Esta también viene en sus tres diseños a 50 pesos o para los que son tragones como yo. Esta está en 70, Lupita. O cuando quieren compartir con sus amigos. O le pueden poner aquí, no sé, su salchipulpo, sus papas y arriba su frutita para que vaya completo y está en 70. Este igualmente trae esta separación aquí arriba porque, bueno, yo lo veo porque nosotros llevamos también a su casa a ustedes. Y aquí les ponemos la cápsula a mis sobrinitos, a mis hijos y así. Le ponemos cápsula y cositas así para que ellos también puedan llevar. Con inventos. Tenemos estos que son unos ositos. Están en 40. Que también están súper padres. Traen cubiertos y separaciones. Y otro diseño nuevo que nos acaba de llegar es este. Este está muy padre porque ya trae una agarradita. Para que los niños puedan agarrar su loncherita. Igualmente diseños. Y este llegó en un precio de 65 pesos. Y más económico porque también están duros los gastos. Tenemos este a 40. Este hay de diversos diseños. Son cuatro o cinco colores los que tenemos. Por acá también nos falta el dino. Y estos están a 40. También otra cosa que a mí siempre me ha gustado mucho de aquí de tienda es este que volvió a llegar. Que es un dosificador de leche. Porque también los bebecitos quieren sus loncheras. Este por ejemplo lo abrimos de aquí. Y viene esta palita que aquí le podemos poner para que no anden cargando con todo el bote de leche o los vasitos. Le echen su lechita aquí. Trae su de esta para que lo puedan llevar. Y ya no tengan que cargar completamente. Además de que está súper económico Lupita llegó en un precio de 50 pesos. Y este por ejemplo pues también para los que venden cositas de bebé pueden complementar como para un regalo para un baby shower o algo así. Está muy muy bonita. Así como esos lunch pues tenemos estos de acá que es de gatito. Estos por ejemplo valen a 75 pesos y el ojito también es un dosificador como para los aditamentos. Y trae sus separaciones también. Hay en color blanco y en color que es como mamey. Como mamey. Por alito no sé cómo es. Y este también está económico. Este lo tenemos en 45 pesos con separaciones. Y es un poquito más sencillo. Este lunch de hamburguesa es el que tengo por acá. Que este es más caro pero pues también está más padre. Este viene así. También trae su valvulita que es lo que les comentaba. Es metálico pero claro que le podemos poner agüita. Viene un platito que viene siendo la lechuga. Trae su separación. Aquí viene con una cucharita. Y viene también térmico en la parte de abajo. Este por ejemplo ya viene en su cajita individual. Y lo van a encontrar aquí en tienda en un precio de 135 pesos. Tiene buen tamaño ese. Está grandecito y la verdad es que se ve muy muy bueno la calidad del material. Este también es económico. Lo tenemos en 55 pesos con un dosificador también aquí. Y viene en color de, bueno en modelo de flamingo y de vino. También tenemos lo que es la galleta. Ahorita les muestro estas que son unas lampartas más que llegaron. Pero tengo esta portavienda que son de Hello Kitty. Trae dos o tres separaciones. Y pues también está muy padre. Además de que es térmica. Está padrísima esta. Esa pues llegó en un precio de 135. Y también por acá tenemos para nuestros clientecitos otro launch que es muy similar a los modelos que le mostré. De hecho es como este pero sin lo doble. Básicamente sería como llevar una sola pieza. Este vale a 45 pesos. Y otro que también me encantó ahora que llego son estos. Estos por ejemplo son unos launch que traen esta corredita para que se vean más cookies. Además de que viene bien así. Como tipo tapa de bambú. Es plástico pero es como el diseño de bambú. Y les comento que este ya no retiene olores. Este vale a 95 pesos y trae la cintita plástica. Y tenemos para los que mandan launch. Estas que están en 75. Estas vienen por ejemplo. Esta trae divisiones. Y esta a la hora de que la destapamos. Trae como un platito adentro. Te la voy a mostrar rápido. A ver si no me tardo abriendo esto. Mira a la hora de que uno lo destapa de aquí. Trae platito mira. Entonces le pueden poner aquí abajito. No sé me imagino como un arroz o algo así. Que es térmico. Y aquí le pueden poner el guisadito. Y ya la cerramos. Esta viene igual en color azul. En color verde y en color rosa. Para aquellas que todavía les gusta echar lunch. O un caldito. Ándale un caldito. Y una salsita arriba. Ya se lo he hecho. No sé como ustedes deseen. Tengo también este por ejemplo de unicornio. Que está muy muy bonito también. Llegó en rosa y en color azul. Lo tenemos en un precio de 55. Estos dúos económicos. También con válvula A65. Y estos platitos que tengo por acá. Que también llegaron económicos. Están en un precio de 30 pesos. Con tres divisiones. Es como. No son. Sí, tres divisiones. Es como un cuerpo de puerquito. Este. Y bueno. También otra cosa que nos llegó como para los peques. Es este. Que la verdad es que está muy padre. Son unos platitos que son pegables. Por ejemplo. Los niños de kinder. Que están aprendiendo a comer también. O de los que van a la guardería. Estos platitos. Por ejemplo. Los pone uno. Y se van a estar. Se adhieren. Se adhieren. A la base. Miren. Y este por ejemplo. Se destapa de aquí. Y es térmico. Miren. Como pueden ver. Este pues. Ya para que se le caiga al niño. Ya es más complicado. Porque si se adhiere. Está buena la idea. El chiste es nada más poderlo pegar bien. Y ya se queda. Para que no se le mueva bien al pequeñito. A la hora de que está manipulando su platito. Porque pues también van empezando. Van aprendiendo. Y ahorita. ¿Cuánto me dices? Este vale a 95. Lo tenemos en dino verde. Que es este que está por acá. Ah no. Está al revés. Ah no. Está bien. Es dino verde. Dino rosa. Y también lo van a encontrar en oso rosa. Y oso verde. ¿Cómo es aquí el mayoreo? Aquí el mayoreo son tres piezas. Pero pueden ser surtidas. Es decir. Se pueden llevar un lunch. Una lámpara. Un vasito. Y se les va a estar respetando. Siempre y cuando sean tres piezas. Y es así como básicamente lo manejamos nosotros. Pero si alguien quiere venir por una sola pieza. ¿Venden? Ah sin problema. Si se los vendemos. Sí. Pueden llevar desde una pieza. Pero si sube. Pero si se los venden. Eso es más que nada. También por la compra de los mayoristas. Pero claro que les vamos a estar vendiendo lo que quieran. Estamos aquí al orden. Y bueno. También entre los modelos. Que estos son los lunches que llegaron nuevos. Para continuar un poquito con el regreso a clases. Nuevos aquí en tienda. Ya les habíamos mostrado las cantifloras en un video anterior. Pero pues llegaron nuevos diseños. En ese caso. Nuevas aquí en tienda. Son las huellitas. Que están súper bonitas. De verdad que. Los niños de hoy en día. Van a llevar sus cosas súper fashion. Mira. De toma con correa. Estas las tenemos aquí en tienda. En un precio de $87.50. Y para los que buscan también algo más económico. Llegaron estos vasitos. Que la calidad es muy buena. También como puedes ver. Trae el popote de silicón. Que mucha gente también nos preguntaba. Que a la hora de lavarlo. Se les puede complicar. Les comento. Como este es un popote de silicón. Aquí le pueden echar el jaboncito. Y este. Que en automático lo bailan así. Para que se pueda lavar. Para que lo compren. Con la seguridad. Que no les va a generar hongo. Tampoco a la hora del popote. Ahora. También aparte como este. Es que no les dije el precio. Pero está en $50. Tenemos otros modelos. Que son nuevos. Por ejemplo. El aguacate. Este también está súper bonito. Y vale a $87.50. También. Son tres colores. Y nueva también. Este ya se había acabado. Pero les comento. Que ahora la tenemos nuevamente en tienda. La doble toma a $70 pesos. Trae caritas. Para que puedan decorarlo. En el frente y de atrás. Correa y charms. Y nuevo. También tenemos lo que es el helado. Esta también es una cantinflora. Que van a poder llevar aquí con nosotros. Como pueden ver. Traen correa. Es que ya de verdad. Todo está tan bonito. Que dan ganas de traer a los hijos. Bien fashion. Y otro modelo nuevo. Es la catarina. Esta llegó en colores. Es miren que bonita. Ok. Además de que trae sus llantitas. Y pues los niños la pueden usar como de carrito. O hasta la pueden agarrar. Pero no es lo ideal. Pero es una idea. Y estas por ejemplo. Mira que bonitas llegaron. Están en cuatro modelos. Y tienen un precio de $95 pesos. Son amarilla, verde, la roja y la azul. Roja ya tenemos poquitas piezas. Y también tenemos de novedad la lavadora. ¿Qué es esto? Es una cantinflora. Una super lavadora. Y esta ya trae divisiones. O sea que es doble toma y doble bebida. Le pueden poner aquí de un, no sé, me imagino, jugo. Y aquí su agüita. Mira. Son modelos súper novedosos. Que de verdad están llegando este año. Y qué mejor que poder innovar también para que ustedes lleven lo nuevo a sus negocios. Y entre más cositas nuevas hay. Pues más llamamos la atención para que puedan vender. Hacer la venta. Hasta, bueno, me imagino, hay gente que lleva a sus hijos con las mismas. Y dice, ay qué bonita, ¿dónde la compraste? Pues ya saben que pueden revender, iniciar negocio. Como esa de Zinamorol, mira, yo creo que ya ni tienes. De esta tengo poquitas. Pero mira, esta llegó así, esta se adhiere, es de noventa y cinco. Igual doble toma, toma directa, toma con popote, también trae correa. Me parece que tengo pochaco, tengo Zinamorol y no sé si estoy en lo correcto, si es pomporín o pompomporín, pero tengo esa también. Y bueno, entre estas también otra que llegó nueva. Son estos vasos con difusor. Estos están muy padres. Ahorita están muy de moda todos los termos de Starbucks y los Stanley. Ahorita este, por ejemplo, es un vasito que trae infusor. Aquí le pueden poner adentro ya sea la fruta, le pueden poner té o le pueden poner jamaica para los que quieren su agüita. Le ponen aquí esto, trae su popote, trae esto para que se pueda tapar y les va a infusionar el agua. Este, por ejemplo, llegó en un precio de 85 y está muy bonito. Como puedes ver, hay colores. Y bueno, para los que van a sus mijos a la primaria o así, ya toman un poquito más de agua que estas cantinfloras o no las quieren tan infantiles, tenemos este modelo que está por acá, que este viene con una tapita. A la hora de que el niño lo destapa, va a salir su popote y para que ya no los derrame, lo pueden cerrar. A la hora de que lo destapan, para que no se les pierda, lo ponen aquí al lado de la tapa y no va a haber problema y lo pueden cerrar. Este, por ejemplo, viene así en la parte de adentro. Trae esta cinta de silicón y trae un sticker como para que se vea más fashion. Trae una correita y este lo van a encontrar en cuatro colores con nosotros. Vienen negro con morado, negro con rosa, negro con fuchsia y blanco con negro. Y les explicamos para qué son las cosas, porque a veces ni siquiera sabemos para qué son. Así es. Y así ya también las mamitas pues lo pueden comprar con la tranquilidad de saber que no se les va a estar derramando el líquido a sus niños para en la escuela. Lo pueden llevar. Y es que ya hay tantas cositas de verdad que si ustedes ven aquí, tengo muchísima cantinflora. Eso es un poquito de lo nuevo, pero como les comenté, habían llegado en un video anterior más. Tenemos también este osito de gorrita que, miren, se destapa de aquí y sale el popote. Este lo tenemos cuatro colores a $70 pesos. Tengo por acá también este otro, que igual es un conejito. Miren, es igual de popotito, es como el cuerpo de un conejito. Ay, 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 era de aquí. Mira, $70, toman, lo guardan, es el cuerpo de un conejito, cuatro colores también. Tenemos, por ejemplo, estos económicos que traen la misma función del infusor. Y estos valen a $40 o van a poder estar llevando el de personaje que trae de Sinamorol, Melody y esas. En $70 tenemos también estos que están gorditos para los que toman un poquito más de agua que llegaron en un precio de $65, hay variedad de colores, como pueden ver. También otro que llegó nuevo, por ejemplo, son estos de conejito que ya se habían acabado. Estos salieron en el video anterior, pero se agotaron rapidísimo. También llegaron estos. Ay, estos están bien bonitos. Es que aquí es como los tacos, comemos de nuestros mismos tacos. Mira. Muy kawaii. Están bien bonitas y el popote, como les comento, es de silicón. Entonces, ya ahorita los niños, de verdad que hay tantas cositas para que vayan súper bonitos a las escuelas. Los de refresquito aquí, miren, también están padres. Y estas ya son con luz, Pepita, están en $85, miren. Tenemos estas económicas de doble toma en $70 también. Las que traen, estas traen tazita, miren. Estas viene el vaso, la destapamos de aquí, viene su tacita. Y el niño, pues, si quiere compartir con algún amiguito, puede tomar el popote y por aquí le sirve a su amiguito y le da una tacita. O él se puede servir ahí, ¿por qué no? Estas llegaron a $70. También tenemos, por ejemplo, todavía las avionetas que estas, bueno, se las voy a mostrar para los que no la vieron. Están bien bonitas. Mira. ¿Y el camioncito ya se acabó? No, todavía hay. Aquí agarramos un salón. Aquí está. A lo salvaje, cajas. $95 pesos, miren. Pero son modelos que están bien bonitos y se han estado vendiendo. Todavía modelos anteriores tenemos como las donas, las paletas. Los tradicionales. Ajá, que son las que habían salido ya hace tiempo, pero las seguimos manejando porque pues las siguen pidiendo. Pero no hay nada como mostrar lo que es más nuevo. También tenemos estas que ya saben que son de personaje, que están en 100, igualmente doble toma. Y como esta, pero para los que tienen algo más económico, tenemos estas que básicamente es lo mismo. Lo único que cambia es que unas son de Melody, de Sin Amorol, de Miki, de Kuromi. Y estas son como de ositos, de unicornio, de conejito. Mira. Y valen a $65 pesos. También para los que lo siguen buscando, seguimos teniendo los vasitos pegables. Pero en este caso ya se terminó el de balón. Tenemos únicamente ya unicornio. Tengo poquitas piezas de este. Y aún hay el control. Para los que quieran este ya saben que este no viene con popote. Es el que los niños pues prácticamente lo pueden desdoblar. Y se les va a hacer pequeño. Y a la hora de que le toman agua o entra el aire, se vuelve a tomar su forma original. Estos son dentro de las cantinfloras nuevas. Ahorita les voy a mostrar lo que tenemos nuevo termo. Pero no me quiero brincar para poderles mostrar un poquito de lo nuevo de la lámpara. Y estas cositas que voy a empezar por acá. Que para consentir a los pequeñitos en sus procesos tan importantes. Llegaron estos bonitos baños. Miren. Son unos bañitos que son en forma de carrito. Tengo muchos diseños. Se los voy a ir mostrando. Este como pueden ver. Viene en cuatro colores. Están bien bonitos. Miren. Para que a los niños en estos procesos tan importantes. Se les haga más fácil, más divertido, más entretenido. Estos bañitos están en $240 pesos. Son varios modelos de carrito como puedes ver. Hay verde. Hay verde agua. Verde limón. Miren. Rosa. Traen sus espejitos. Traen stickers para que ellos lo puedan decorar. Le puedan poner sus ojitos. Todo lo que ellos deseen. También otro modelo que tenemos súper bonito son estas de conejito. Estas están en $170 pesos. Van a encontrar niño, niña. Traen sus agarraderitas para que los niños se apoyen a la hora de que se van a levantar. También esta está bien bonita. Bueno, es que aquí nos enamoramos también de todo lo que vendemos. Este es un patito que trae esto para que les ayude a los pequeñitos también a que no tengan accidentes de que les salpique o algo así. Es una tacita. Esto se puede doblar sin ningún problema. Igual viene en rosa. Viene en verde. En verde limón. Miren. Así es cerrado. Y así es abierto. Y así es abierto. Nada más que están empacados, chicas. Así es. También otra que está súper bonita. Miren ese trucar. Está muy bonita. Esta vale $265. El patito me brinque el precio. Vale $230. El conejito vale $170. También esta que tenemos por acá es como de un hipopótamo o una vaca. Vale $160. Disponible en verde limón, rosa y azul. Otro que también tenemos por acá. Son estos que traen respaldo también para que se puedan sentar muy cómodos. En $180. Todo trae su tapita para que no pueda, pues a la hora que hacen sus necesidades puedan taparlo. Este también. Este está muy padre porque ya trae una escobetilla que les ayuda a lavar su vacinica. En $235. Este es muy parecido al de Fisher Price. Que este ya trae sonido a la hora de que el niño hace sus necesidades. Le baja su palanquita. Y va a sonar como si sale agua. Y vale $265 pesos. Tenemos esta de osito que tenemos por acá. Que viene en rosa, verde, agua y azul. En $230. Pero de verdad están bien bonitas. Bien, bien bonitas. Para que también ellos se animen. Porque es un proceso muy importante. Miren esta. Una jirafita. Para que ellos se agarren y puedan hacer también del baño. Esta llegó en $260 pesos. Y tenemos aquí otro carrito en $190 pesos. Muchos modelos, eh. Otra que tenemos por acá es esta. Que es como, ¿qué será una vaca? $230. Hay colores. Todo viene en cuatro colores. Y tenemos esta que es como las que les mostré. Perdón, de Fisher Price. Pero esta vale a $230 y es con sonido. La coronita. Viene de coronita. Y como te digo, también hay colores. También llegó esta otra de carrito. Esta vale $270 pesos. Y tenemos por acá una periquera. Que esta está súper padre, Lupita. Porque esta ya trae llantitas. Entonces, hay mamitas que se llevan también a sus niños al trabajo. Pueden sentarlos aquí. Trae su seguro para que no se caigan los pequeñitos. Esta base se sale y lo puedes usar nada más como sillita. Y pues, además de eso, también les sirve como andadera para que estimulen sus piecitos y puedan recorrerse. Están muy, muy padres. Y esos son los nuevos bañitos que estamos trayendo. También me había brincado que tengo mochilitas de combo. Mira. Combo de mochila con lonchera, lapicera y la mochila con luz a $135. Y esta que también me brinqué. Que está bien padre, mira. No sé por qué. Esta me gustó bastante. Estaba abajo, pero miren. ¿Cómo se llama? Una hielera. Para que puedan llevar su agüita. Pero a la hora de que uno la destapa. Miren, trae un vasito. Y aparte trae estos. Son vasitos para que se puedan tomar su agüita. Y les ayuda a mantener la temperatura. Esta, por ejemplo, nos llegó en un precio de $135. Le van a oprimir aquí para que les pueda salir su agüita. Y ya van a poder llevarla cuando vayan al bosque, llevar a los niños a jugar al parque. Para que tomen su agüita. Está muy práctica y colores muy bonitos. Y dentro de las lámparas nuevas que tenemos, Lupita, te comento. Que tenemos modelos como esta Kuromi, que es nueva. Viene en tres colores. En morado, en negro y en rosa. Son lamparitas, mira. Prenden a $65. También nueva tengo, por ejemplo, esta de Astronauta. Ya saben que manejamos la línea de Sin Amorol. Y llegaron nuevas, por ejemplo, estas que son Touch. Estas están en $85. Y ahí creo que ya se le acabó la pila. Ahí está, mira. Tres cambios de luz. I My Melody, Kuromi y Kitty. Estas son tres. Y bueno, en cuestión de lamparitas, eso sí ya saben que manejamos mucha variedad. Entonces, ahorita se las muestro así rapidito, nada más para que se den una idea de los modelos que hay. Porque sí son muchos, entonces se alargaría muchísimo el video. Pero en esta, pues, seguimos teniendo las lunas, los globos, las de animalitos que están por acá. ¿Las lunas qué precio? ¿Pero mande? $2.20. Ajá, $2.20. Vale también $2.20 la Kitty. Los huevitos están en $140. Tengo los ositos en $135. Estas ya van de $155 pesos. Y vamos a encontrar más pequeñas por acá abajo también. Que van desde los $42 pesos hasta los $85 pesos. Hay de diferentes precios. Todo depende del diseño y el modelo. Pero, pues, sí tenemos mucha variedad. Todo eso lo van a poder encontrar en el catálogo. A la hora de que les realizamos los envíos, les podemos hacer videollamada para que también chequen todo lo nuevo, novedoso que está llegando aquí a tienda. Además de que no me olvido de que de este lado van a encontrar los alajeros. Aquí tenemos todo lo que es de relojitos, de alajeros. Que igualmente, pues, van a estar encontrando bien en el catálogo. Aquí lo estamos reduciendo un poquito porque ahorita van a ver qué tenemos del otro lado. Pero tenemos los alajeros, los relojes. Van a encontrar un poco de taza. Y, pues, va a estar llegando también un poquito más de taza navideña. Me voy a agachar tantita, perdón. De tazitas de espejo decoradas. Va a estar llegando mucho más producto. Pero, bueno, ese es dentro de lo que seguimos trabajando para que no piensen que ya lo dejamos de un lado. Viene la taza navideña ya próximamente. Así es. Y de este lado, Lupita, te invito para que veamos otras cositas nuevas que tengo. Que están por acá, mira. Aquí esto es la parte de las lámparas. Pero acá del otro lado vamos a encontrar muchos más artículos. Vamos a caminar y vamos a dar vuelta. Por ejemplo, aquí todavía tenemos set de vasitos que son tres vasitos con luz por $45 pesos. Más cantinfloras. Y, pues, ahorita que están de moda están los Stanley. Que estos ya saben que se están vendiendo muy bien. Estos, por ejemplo, los tenemos de $185 y $190. Son dos diseños. Vienen con popotes. Son grandes. Y van a encontrar variedad de colores. Tenemos también tamaños un poquito más pequeños como estos. Que valen a $150 que dicen Stanley con Starbucks. Y también son como seis colores diferentes. Y esos valen $150. Y para los que quieren un poquitito más económico. Tenemos como estos. Estos valen a $130. Son como imitación. Pero, pues, bueno. También están bonitos, mira. Tenemos los de Starbucks metálicos. Que estos ya los hemos trabajado. Pero volvieron a llegar aquí. Están en un precio de $125 pesos. Y por acá te comento que tenemos más temas. Me voy a pasar para acá. Mira. Tenemos estos de personaje que ya los hemos manejado. Están en $85 pesos. Tenemos el de Starbucks de brillo. En $195. Tenemos vasos de Sin Amorol. Tenemos de Kitty con zinc arriba. Estos valen a $145. Y estos están a $90. Llegaron los de personajes también. Estos los tenemos en $115 pesos. Vienen con popote metálico. En cuestión de Yetis nuevos. Tengo este. Termos tengo un buen. Ahorita llegaron muchísimos. Ese es uno de los nuevos Yetis que llegaron. Vale $120. Se levanta y pues ya van a estar aquí el popote. Para que lo puedan tomar. De ese llegó en colores. Y de este lado también tengo. Lo que vienen siendo. Las tazas. Estos por ejemplo valen $110. Son termitos ¿verdad? Pero en casa. Ajá. Son termos. Aparte la verdad es como Stanley. Se puso muy de moda el Yeti. Y la calidad pues si viene siendo un poco mejor. Como tal estos si son. No vienen de otra marca. Estos por ejemplo también. Los Stanley están de super moda. En este caso este ya viene con popote. Y tiene un precio de $140 pesos. Cuatro colores. Y muy similar a esos. Tengo estos de personaje. Estos valen $135. Y pues hay Kuromi. Este está precioso. Mira Kitty. Stitch. Spider-Man. Toy Story. Y más. Y como siempre aquí tenemos nuevo. Bueno. Llegó Yeti lata. Este mira. Este por ejemplo es un termo Yeti. Que ustedes le van a estar poniendo la lata. En este caso aquí le pusimos de coca. Pero la medida sin problema. Se ajusta al Amper. A la Corona Light. También se ajusta pues. Para cualquier refresco de lata. Esta tiene un precio de $88 pesos. Pero les va a ayudar a mantener la temperatura de su lata. Ocho horas. Y está comprobado. Lo compramos en la tienda. Y en la noche a la hora de cerrar. Seguía fría la lata. Entonces ya se van a poder echar aquí sus latas. Para que también se están echando una chela afuera en la calle. Ya no se vean. O están viendo el fútbol. Nada más sacan su. Para no volverse a levantar. Sacan su refresco. Yo vine experta. Ya de ándale. Se me hace que sí le sabe. También tenemos como estos termos en $125. Que son más grandes. Son para un litro. La mayoría de termos que estamos manejando. Son 12 horas de durabilidad. Y este pues no es la excepción. Vale $125. Estos por ejemplo están bien bonitos. Los gatitos son algo de lo que siempre buscan las personas. Estos son de popote. Y tienen un precio de $85 pesos. Estos acaban de llegar hace unos días. Y la verdad es que se han vendido muy bien. De hecho hay modelos que ya no alcanzamos a sacar. Porque se terminaron muy rápido. Pero están muy bonitos. Y esos llegaron en un precio de $85. También manejamos como estos. Que como puedes ver. Viene de toma de aquí. O también le pueden sacar el popote. Estos están en $115. Hay variedad de colores. También manejamos lo que es el Yeti de cono. Y el Yeti así. Trabajamos más Yetis. Pero ahorita está un poco agotado. Pero tenemos estos diseños. También nuevo tenemos estos. Que son de espejo. Y viene el termo así con agarradera. Se puede destapar. Trae infusor. Y este vale a $115 pesos. Este se vende mucho. Este se lo recomiendo. Toma directo. Un litro. 12 horas. Frío o caliente. Todos son para frío y caliente. Este está en $110. Y hay colores. Este también llegó. Está en un precio de $125. Trae su correa. A la hora de que lo destapamos. Ya vienen con la modalidad de toma fácil. No lo puedo tomar. Ahí está. Y este por ejemplo. Está en $125 pesos. Son cuatro colores a elegir. Que son el verde agua. Como azul. Un poquito más oscuro. Blanco. Y rosa. También llegaron estos que dicen sport. Esos por ejemplo. Tienen un precio de $110 pesos. Y vienen con correa. Y vienen también pues con toma fácil. Están en $110. Y este otro también se los recomiendo mucho. Este por ejemplo. Viene con la agarradera. Para los que se van a correr o algo así. Y están en $95 pesos. Toma directa. Cuatro colores. Y estos están a $70. Igualmente con toma fácil. Y eso. Ahora que fueron los calores. Que estuvieron muy fuertes. La verdad es que el termo. Fue una de las cosas. Que se vendió muy bien. Porque como ya les comenté. Son para frío también. Entonces pueden echar sus aguas frescas. Y les van a estar manteniendo. También la temperatura de lo frío. Estos están en $115 pesos. Vienen también así con infusor. Y es calidad de la vacuum. Este por ejemplo. Vale $115. Este se vende muy bien por este diseño. Muchas veces no saben como bien un regalo para caballero. Y estos termos son ideales. Se ven elegantes. Bonitos. Y sobre todo que estén a buen precio. Estos también están bien bonitos. Estos llegaron a $125 pesos. Y son tres colores. Cantidad. Les cabe un litro. Y traen su correa. Tengo también por ejemplo. Este de $130. Y tengo este de $90. Estos son 12 horas. Son para un litro. Igual frío y caliente. E imitación del Yeti. Tenemos este. Este llegó a $70 pesos. Fuchsia. Rojo, azul, verde. Hay diferentes colores. Este también está muy bonito. Vale a $95. Son tres colores. Tenemos estos. Tenemos estos de correa. Estos de acá. Estos que ya llegaron económicos. Y también son con popote. A $65 pesos. Como pueden ver también vienen tres colores. Tenemos estos un poquito más pequeños. A $120. Y estos que llegaron en colores súper bonitos. A $110. Azul, naranja, verde militar. Esos están bien bonitos. También estos de osito. Estos bajaron de precio. La verdad es que esto es la primera vez que llegaron. Los teníamos en $145 y se vendieron bien. Y ahorita pues llegaron a $95. Y esperemos que se venda mejor. Y bueno. Más económico. Seguimos igual trabajando más termos. Pero estos ya los habíamos mostrado. Entonces también para que vean que todavía hay más variedad. Tenemos mochila tipo coreana. Que esas las tenemos o seguimos con las promociones. Que son a $80 pesos la sencilla. Y está en $120 combo de cinco piezas. Siempre y cuando ya lleven mayoreo. Una pieza les va a valer $120 y $145. Y bueno. De este lado. También les queremos comentar a nuestros clientes. Estos que como les dijimos. Iba a llegar más juguete. Y así es. De este lado pues van llegando estas muñequitas. Que les voy a quedar de ver el precio. Pero van llegando. Vienen con una base. Y la ventaja de estas muñecas. Es que muchas veces las compraban para los pequeñitos. Si a la hora de que uno les pone pila. Pues andan y ya. Y ahí se queda en un juguete que camina. Estas ya traen como un plastiquito. Que hace que se separen de la base. Y puedan ser una Barbie común y corriente. Mira. Viene así la base. Entonces si ya no quieren. O la pequeñita ya se cansó de que nada más camine. Le puede quitar esta basecita que trae aquí. Y es una Barbie completamente normal. Esta como les comento. Pues el precio se los voy a quedar a deber. Pero hay en color rosita. Hay en color fuchsia. Y tiene buen tamaño. No es el tamaño regular. Está bonita y está grandecita. Bueno bonito y barato. Y de este lado Lupita. También te comento que tenemos más cositas. Como te comento. El juguete está llegando. Estamos empezando. Pero ya empezamos con las zonajitas. Tenemos también por ejemplo modelitos. Como carritos de fricción. Cocinitas. Juguete de pila. Carritos económicos que van desde los 45, 55. Dependiendo también el diseño. Por acá pues tenemos dinosaurios. Tenemos astronautas. Tenemos carritos más. Hay mucha variedad. Está empezando el juguete. Entonces también para los que quieran videollamada de juguete. Les vamos a poder hacer. Está el avioncito. Tenemos el astronauta. El dinosaurio de cuernos. Este pone huevo. Tenemos bailarines. Carritos de depresión. También hay muchos zonajitas ahorita para los bebés. Tenemos pianitos como estos a 75. Changuito 115. Pollo 115. Estos móviles que son para la cuna en 110. Piano de unicornio. Que está en un precio de 115. Variedad de los chiquitos también tenemos. Tenemos modelos como la ranita. La guitarrita. Estos van de los 75 pesos. Tenemos el vino. También tenemos zonajitas. Que son de 6 piezas en 105. O bien pueden llevar esta de 4 en 70. También tenemos. Este está muy padre. Es un tecladito de unicornio. Pero es con chillón. O sea que el pequeñito le va a poder pegar para aplastar como si fueran los topos. Pero de unicornio en 145. Para que se estimulen un poquito más. También tenemos por ejemplo estas muñequitas que van llegando. Que igualmente son con luz. Vamos a estar encontrando variedad de colores. Y el precio también se los voy a deber porque van llegando. Tenemos esta que es otro diseño. Que viene igual así como con la carita coreanita. Y otro diseño que también me gustó mucho que va llegando son estos. Entonces para un regalito están súper bonitas. Mira esto. Y todo esto pues es artículo nuevo. Ya va a llegar también más carrito de control. Ahorita te voy a mostrar un poco de lo tenemos. Aquí tenemos telefonitos. Tenemos más sonajitas. Carritos de ficción. De este lado tengo muñequitas. Que son princesitas con luz y sonido 75. Y Barbie con luz y sonido A55. También hay carritos de bolsita. Como estos que están por acá. A 45 pesos. Tenemos telefonitos para bebé. Desde los 35 pesos. Y 30. Y tenemos también este. Este es un Jenga. Es como el de Fisher Price. Pero este ya es de peluche. Está bien bonito. Hay personas que les gusta como cierta calidad. Un poquito más buena. Este es muy recomendable. Está muy bonito. Y lo van a encontrar en un precio de 150. En estos dos diseños. Y me voy a ir con el carrito de control. Para que puedan ver lo que está llegando. Y continuando con el carrito de control. Te comento el pita. Que llegaron como estas camionetitas. 4x4. Que son de pila recargable. Con dirección y giran. En un precio de 195. Tenemos la otra camionetita. Que ya no les alcance. Pero vale 130 pesos. Esa de allá arribita. Que igualmente es de pila recargable. Tenemos carritos como este. Que vale 175. Pero ya trae la función. De que abre puertas. Y echa humo. Además de que es pila recargable. Y lo van a encontrar disponible. En tres colores diferentes. Tenemos este otro carrito. Que también es de pila recargable. Con dirección. En 155. Económicos como este de 75. Este está bien padre. El año pasado lo trabajamos. Para la temporada y bolo. Ahorita llegó en un precio de 95 pesos. Y es de pila recargable. Además de que se para sobre dos llantas. Es maromero. Como los que les llaman los ratoncitos. Así más o menos. Viene disponible en cuatro colores diferentes. Que es verde, amarillo, verde, agua y rojo. Y también llegó este que tenemos por acá. De 120 pesos. Pila recargable. También con dirección. Para que pues vayan. Para los que compran. Para algún cumpleaños. Ahí estoy acá. Para algún cumpleaños. O para algo así. También lo tenemos. Tenemos estas excavadoras. En un precio de 155 pesos. O tenemos esta camioneta. Que es más como si fuera de guerra. Con amortiguadores. Recargable también en 185. Y pues bueno. Eso es un poquito. Lo que ya estamos metiendo de juguete. Va a llegar mucho más. Como pueden ver. Les mostré un poquito rápido. Pero pueden ver que sí. Tenemos ya mucha variedad. Por si gustan. También venir a visitarnos a la tienda. Y es mucho de lo que les vamos a presentar. Recuerden. Tienen mercancía nueva. Y constantemente les está llegando más producto. Para que ustedes vengan directamente a tienda. Puedan escoger. O si son foráneos. Pueden hacer pedidos. Porque hacen envíos. ¿Verdad? Así es. Hacemos envíos por FedEx. Y por DHL. O si su camino llega aquí al centro de la Ciudad de México. También les podemos estar mandando su mercancía. Como ya les comenté. Pues pueden ver el catálogo. O también pueden pedir una videollamada. Para que les podamos estar dando el recorrido. Como tal de la tienda. Que vean lo nuevo que hay. Porque hay cositas que llegan. Y que a lo mejor mañana me llega mercancía. Casi todos los días me llega. Pero el día de hoy grabamos. Y a lo mejor mañana tengo nuevas cosas. Entonces también van a ver todo lo nuevo. Que nos está llegando a tienda. Y para que también los invitemos. A que vengan a visitarnos directamente aquí. Para el envío. ¿Tienen montos mínimos? Sí. El monto mínimo que trabajamos es de $1,500. Que es como un básico. Pero pueden ustedes comprar de $1,500 hacia arriba. Todo lo que ustedes gusten. Y el envío pues corre por cuenta de ustedes. ¿Cuáles son los horarios de atención? Estamos de lunes a sábado. De 9 y media de la mañana. A 6 de la tarde. Que es la hora en la que cierra la plaza. Y pues por WhatsApp nos pueden mandar. Y ya en cuanto tengamos la disponibilidad. Se les puede agendar la videollamada. O se les puede hacer la cotización sobre existencias. Formas de pago. Aquí en tienda tenemos pago con tarjeta. No cobramos comisión. Y también tenemos pago en efectivo o con transferencia. Que se les entrega hasta que se vean aplicados. ¿Dónde están ubicados una vez más? Estamos en calle del Carmen. Que es la continuación de correo mayor. Como si vinieran del Zócalo. Yendo hacia el eje de Tepito. Calle del Carmen número 82 al 86. En la esquina tenemos la calle de Peñi Peñi. En la otra tenemos Bolivia. Y estamos en la plaza que es Fantasía. Es como color verde agua por fuera. Pueden entrar por la entrada. Donde venden como dulces. O como les comento. Si entran. Acá hay unas escaleras. Van a llegar por aquí. Y nos van a encontrar en la contra esquina. Y si entran por allá. Está la tiendita. Y nos pueden buscar por el letrero. Somos el local 41. Nos atendió la señorita. Anita muchas gracias a todos. Y esperemos que les guste. Todo lo nuevo que llegó. Y los esperamos aquí. Visítenos. Los van a estar esperando. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videito. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá. Por favor. Recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.